Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo más y nuevas ideas para decorar diferentes áreas de su casa con centros de mesa. Fáciles, elegantes, económicos y con cosas que posiblemente tienes en casa. Para esta temporada primavera-verano, o si en tu caso solo tienes dos estaciones, centros de mesa temporales que puedes usar en cualquier época del año. Comencemos. Este primer centro de mesa quise compartirlo con ustedes para que no se limiten en caso de que no tengan las bandejas o las bases. Así que en esta oportunidad estaremos haciendo la base nosotros mismos. Para ello vamos a utilizar lámina de MDF de 3 milímetros y cortaremos 3 piezas de 6 centímetros de ancho por 60 de largo y 2 piezas de 6 por 6 para los lados. Estas láminas de MDF las puedes conseguir en Amazon o en ferreterías o inclusive en los lugares donde venden artículos para manualidades. Lo bueno de esta lámina de MDF es que por su grosor puedes cortarla con cuchilla o exacto, pasándola varias veces. Y una vez tengas listas las piezas que ya has cortado, puedes lijarla un poquito en los bordes para un mejor acabado. Luego lo que vamos a hacer es ensamblar las piezas y para ello yo estuve utilizando pegamento de contacto UHU junto al silicón caliente. Como ven voy a unir las dos piezas largas para entonces proceder luego a unir los laterales que como ya les dije antes miden 6 centímetros por 6 centímetros. Y para terminar la estructura fijo con silicón caliente la última pieza de 6 centímetros por 60. Si recuerdan en el video de decoración de mi sala en primavera yo estuve utilizando esta base y la pinté de blanco por el frente. Pero en esta ocasión le estaré pegando estos tronquitos de madera que pueden conseguir en Amazon o en Teddy si se encuentran en España. Entonces lo que vamos a hacer es ir fijando con silicón caliente por todo el contorno de la base porque lo que quiero es darle un toque más rústico a nuestro arreglo. Pero en caso de que quieras un toque quizás más moderno o más elegante puedes colocarle espejo o pintarla en el color que desees. Luego estuve rellenando con espuma floral o el oasis nuestra base y estuve reutilizando el que ya tenía de otros centros de mesas que he hecho. Porque la idea es que podamos reutilizar las cosas que ya tenemos. También recuerden que lo que queremos es recrear un jardín de tulipanes y para ello estaré utilizando este follaje de estas plantas que venden en Ikea y que posiblemente ustedes tienen en casa. Esto es porque algunos me preguntan dónde conseguir follaje para los centros de mesa. Bueno, miren cómo puedo desprenderlas de las macetas y usarlas como follaje fácilmente. Otra opción sería utilizar la planta con su macetero dentro de la estructura que hicimos sin necesidad de rellenarla con la espuma floral o el oasis. Pero a mí me parece que se ve más realista ir insertando cada ramita para generar el efecto del jardín con su grama. Como ven, de esta manera relleno toda la base para pasar al siguiente paso. Muy bien, en este paso lo que voy a hacer es colocar 18 tulipanes. Puedes usar menor cantidad y en el color que desees y puedes hacerlo con otras flores inclusive y te va a quedar muy bonito. Lo que voy a hacer es colocar los tulipanes en dos filas o dos hileras, un tulipán al lado del otro, tal como se aprecia en los jardines de tulipanes reales. Y una vez que he completado las dos hileras y ya he dado la altura a nuestro centro de mesa, entonces voy a rellenar estos espacios donde se aprecia la espuma floral con musgo artificial. Pero tú puedes usar el que tengas a la mano. Si quieres agregar una nota de color a la decoración de tu hogar, este centro de mesa va muy bien en un bufetero o por qué no, en la entrada de tu casa. Luego vamos a colocar cuatro tulipanes pero más cortos, por los que estaré doblando los tallos para no cortarlos. Y los voy insertando de esta forma. De esta manera tendríamos listo este arreglo. Miren qué bonito luce y qué fácil y económico es. Miren qué bonito luce y qué fácil y económico es. Para este segundo centro de mesa estaré utilizando un plato que me quedó de una lámpara de techo. Ustedes pueden usar el plato o bol que deseen. Un jarrón cilíndrico de 15 centímetros y como lo ven lo estuve pintando con pintura blanca en spray. Solo el reverso del plato ya que no podrán pintar esta parte si quieren usarlo por ejemplo como lo he hecho yo. Una vez que he pintado y he dejado secar por unas seis horas aproximadamente procederé a decorar la base con este papel dorado que ya muchos de ustedes quizás conocen. Y lo voy a estar pegando con el modpash. Con un pincel extenderé el modpash y luego con cuidado pegaré el papel dorado. Puedes darle la forma que desees. Yo estuve dándole una forma irregular. Me voy a apoyar con esta brocha de cerdas muy suaves ya que tiende a desprenderse fácilmente. Y lo que van a hacer es ir pegando con cuidado para que justamente no se desprenda. Este papel dorado también conocido como mojilla de oro lo compré hace un tiempo en Amazon. Pero tú lo puedes también conseguir en tiendas de manualidades o bricolaje. Yo les recomiendo que lo dejen secar bastante bien para luego retirar el exceso con una brocha de cerdas suaves como lo he hecho yo. Inclusive puedes reservar estos trocitos que se van desprendiendo para otros proyectos. Teniendo ya lista la base puedes fijar el plato a la base con pegamento de 6000 o HU. Que es similar pero es más lento el tiempo que tarda en secarse. O este pegamento que les recomiendo cuando hago las bandejas es de doble componente. Una en los dos componentes y pega en 5 minutos. Yo estaré utilizando silicón caliente. Esta recomendación del pegamento la doy para quienes me piden información de cuál pegamento usar que sea más resistente. Ya teniendo pegado mira cómo puedes usar en tu cocina colocando frutas o inclusive pudieses usarlo colocando solo musgo para un centro de mesa más minimalista y moderno. Para este tercer centro de mesa estuve usando este perchero rústico que encontré en Teddy por 2 euros. Ya que quiero utilizar los palos o las varas además de que ya vienen pintadas. Cada vara en el mercado tiene un precio de 2 euros. Así que si compraba 5 terminaba gastando 10 por lo que me ahorré un dinerito. Muchas veces vemos piezas así a las que le podemos sacar provecho. Van a ver para qué vamos a estar utilizando estas varas de color blanco. También estaré utilizando este jarrón que les estuve mostrando en el último haul de compras que está en el canal. Así como estos cintas T-Wrap o estos ganchos que son para justamente sugestar las orquídeas. Varas para orquídeas y estas orquídeas que también les compartí una idea bastante diferente a esta en uno de los videos de centros de mesa para primavera-verano. Lo primero que haremos es medir la altura de la vara de apoyo de las orquídeas y la caída que le daremos a la orquídea. Ustedes me han pedido en Instagram y por aquí más ideas con orquídeas y decidí compartirles este hermoso arreglo. Lo que vamos a hacer es sujetar la orquídea con el ganchito que tenemos o con cintas T-Wrap. Así que no limitante en este caso. Una vez que ya hemos tomado en consideración cuál es la altura ideal. Vamos a colocar la primera, volvemos a medir y fíjense que entonces para que no se vea tan solita vamos a agregar una segunda rama de orquídea. Esta ya yo la tenía cortada pero en caso de que ustedes la tengan completa mucho mejor. Y de igual manera lo que vamos a hacer es sujetarla con estos ganchitos. De esa manera le damos mayor volumen a nuestro arreglo. Ya aquí adelanté el paso anterior. Amarré como ven la orquídea de la vara y luego voy a sujetar la segunda orquídea. Esta si la voy a colocar casi al lado de la primera que hemos puesto dentro del jarrón. Dejando claro está un espacio porque ahí vamos a colocar dos orquídeas más. Como aprecian doblo el tallo para que se sostengan de la boca del jarrón. Aunque si quisiera también pudiese sostenerlas amarrándolas con una varita como lo hice con las dos primeras. Así que de esta forma coloco otra de este lado y tendríamos listo nuestro frente de nuestro arreglo. Luego colocaré las varas blancas que ya les estuve mostrando y las abriré para darle más movimiento a nuestro arreglo. De esta forma luciría en una mezcla perfecta de elegancia con lo rústico de las varas blancas que amarran además muy bien con las orquídeas. Este arreglo es ideal para ese mueble que tienes en la entrada o en algún nicho de tu hogar que te pide a gritos una decoración o por qué no una mesa lateral o auxiliar. Para este centro de mesa quise reflejar la frescura de las decoraciones de verano. Un poco de la arena del mar. En fin, vamos a utilizar pocos elementos. Una base de vidrio cristal cuadrada. Puedes usar una circular o una más alta si así lo deseas. Arena. Esta la compré en Teddy pero también la puedes encontrar en Amazon o en Aliexpress. También estaremos usando musgo y piedras blancas del tamaño que tú desees. Inclusive del color que quieras. Yo estaré utilizando las blancas porque llaman más la atención. Y esta suculenta grande. Lo primero que vamos a hacer es agregar la arena dentro del jarrón. Este es uno de los centros de mesa más fáciles que hemos hecho en el canal y como ven lleva muy poquitas cosas y es súper económico. Lo que vamos a hacer es que vamos a esparcir la arena dentro del jarrón procurando que este sea transparente para que se pueda apreciar el efecto de la arena, el musgo y las piedras. Luego voy a colocar las piedras en el borde y voy a ir seleccionando entre grandes y más pequeñas. La idea es que recreemos esas piedras que vemos sobre la arena en el mar. Luego de esto que ya tengo todas las piedras colocadas justo en el borde de nuestra base, vamos a ir colocando el musgo verde. Inclusive voy a ir colocando algunas piedras encima del musgo para evitar que se mueva y lograr el efecto que quiero. Si quieres seguirme en mis redes sociales y quieres un contacto más directo conmigo puedes hacerlo a través de mi cuenta de Instagram y Facebook que te estoy dejando en la caja de comentarios. Para finalizar solo queda colocar nuestra suculenta insertando el tallo en la arena y listo, tendríamos este hermoso centro de mesa para aquellos que no les gustan las flores y que me piden más ideas con suculentas para esta temporada. Hazme saber en los comentarios cuál de estas cuatro opciones fue tu preferida. Llegamos al final por hoy, suscríbete activando las notificaciones, sería fabuloso que me ayudes a compartir este video y que me regales tu like. Nos vemos en un próximo video, se les quiere con el corazón. Bye.